Se invita a los presentes. Es cuanto, Presidente. Ten conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierres el sistema electrónico. Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. En la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de esta Cámara de Diputados hemos discutido y analizado el presente dictamen con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones décimo primera, décimo segunda, décimo tercera, décimo cuarta y décimo quinta al artículo 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro en materia de integración de consejo del que damos cuenta. El documento en cuestión se refiere a la minuta que la colegisladora remitió a esta Cámara respecto a una iniciativa que nuestra compañera Mónica García de la Fuente había previamente enviado a esta soberanía. En esencia, el documento base del dictamen referido tiene como objetivo fortalecer y consolidar al Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura como órgano consultivo de la Secretaría de Educación Pública abriendo un espacio de concertación y asesoría entre todas las instancias públicas, sociales y privadas vinculadas al tema en comento. Actualmente, el órgano aludido cuenta con la participación de titulares de diversas instituciones que representan instancias claves en la publicación y difusión del libro en general. Con el fin de enriquecer el grupo plural que integra el Consejo la propuesta de nuestra compañera va en el sentido de que se reconozca la importancia de la participación de los titulares del Fondo de Cultura Económica, del Instituto Nacional de Derecho de Autor y de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito formalizando con ello su colaboración como integrantes con carácter permanente. Es por ello que a las nuevas fracciones del artículo 14 de la Ley de Fomento para la Lectura del Libro se propone sean adicionadas con otras tres en materia de integración para redondear el concepto del Consejo Nacional. Pero no debemos omitir que el fomento a la lectura en nuestro país ha caído y por lo tanto es importante que desde la educación preescolar, desde la educación inicial, desde la educación primaria se fortalezca el fomento a la lectura porque hoy por hoy la reforma educativa no planteó más que ser una reforma laboral y no se fue al modelo pedagógico que es lo que los maestros de México están reclamando en este momento. Sin embargo, queremos ratificar en esta Cámara que el Partido del Trabajo sí está haciendo mucho por la educación, fundamentalmente por la educación inicial, que es parte fundamental, el esquema fundamental para un desarrollo de la educación en México. No está por demás mencionar que en las circunstancias en que actualmente se empeña la educación en México es preciso dotar de mayores expectativas a fin de que el pueblo mexicano posea posibilidades de completar su educación. Por ello, la proposición de la compañera legisladora adicionada con la incorporación de otros organismos al Consejo que la colegisladora nos sugiere es bienvenida y permite al grupo parlamentario del Partido del Trabajo exponer que votará a favor del decreto en mesión. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Roblero Gordillo.